¿Qué tal amigos seguidores? Estamos aquí con la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Sonia Mendoza, quien nos va a platicar un poquito sobre sus propuestas, su proyecto político para San Luis Potosí y sobre todo pues cómo ha sido el caminar en estos últimos días de campaña, desde que iniciaron las campañas, cuál ha sido pues lo que le ha externado la ciudadanía en esta ciudad capital de San Luis Potosí. Muchas gracias Sonia Mendoza por tomarnos esta entrevista. Pues platícanos para comenzar, ¿cómo percibes la ciudad? ¿Cómo se encuentra actualmente la ciudad? Fíjate que la ciudad está, y la ciudadanía sobre todo, está muy desencantada. Tenemos una gran crisis, hay una etapa ahorita de calor bastante fuerte, pero si a esto le asumas la falta del vital líquido como es el agua, estamos en una crisis de verdadera, este, de verdadero enojo y molestia con la ciudadanía. Ahorita vengo de caminar la calle Sal y la verdad la ciudadanía lo que más nos demanda es agua, pipas de agua porque no les llega el vital líquido, porque ellos tienen la necesidad de comprar las pipas con agua y entonces, bueno, hay una molestia generalizada. Y si eso le agregas el tema de que en los centros comerciales han estado sufriendo muchos robos a asaltos, inclusive con armas de alto calibre, con armas blancas. Entonces, la ciudadanía está enojada, está molesta, quiere cambio, quiere que la gente que se comprometió en el periodo pasado a solucionar muchos problemas como la seguridad, ya no regresen. Es más, te lo puedo asegurar porque lo he visto y lo he escuchado, ni siquiera los están recibiendo ni en sus casas ni en sus colonias. Ok, y se puede decir que es una ciudad abandonada actualmente. Fíjate que sí, yo creo que quien ahora es el candidato del PRI se dedicó a pavimentar algunas vialidades con empresas de otro estado, con calles que se le hundían a los tres meses porque precisamente deja el problema abajo. Hay una fuga, hay fugas de agua tremendas, de drenaje y pavimentaban sin resolver el problema abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los tres meses se les hunden, anda desesperado, tratando de arrancar obras y de inaugurar cosas que no hizo durante dos años y medio. La sociedad ya no se deja engañar. La sociedad exige resultados y ya no quieren gente que les venga a prometer cosas que no cumplen, sino que se comprometa a resolver cosas. Y eso es lo que yo he estado haciendo, casa a casa, colonia por colonia, tianguis por tianguis, hemos ido a los mercados, tianguis, hemos hecho mítines. Estamos haciendo una campaña, primero, de mucha cercanía con la ciudadanía, de propuestas claras y concisas, pero sobre todo de esperanza. La gente cree en el cambio y cree en el proyecto verde, cree en el proyecto que encabeza Sonia Mendoza. Sonia, ¿cómo afrontarías la crisis cítrica que actualmente sufre el Estado? ¿Cuál sería tu plan para esta crisis que desgraciadamente ha pasado de administración tras administración? Y pues el tema del agua es algo que afecta a todo el mundo y más en estos momentos. Claro, mira, sabemos que hay una crisis hídrica, no ha llovido y espero que pronto ya llueva, pero de entrada creo que las fugas que tenemos por el sistema de drenaje y alcantarillado y la red de agua potable que tenemos en el subsuelo, creo que ya son obsoletas y desde que yo vivo aquí hace más de 20 años lo sé. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer un plan a largo plazo para que se empiece a hacer, y me refiero a largo plazo porque no se va a concluir en tres años, sino que vamos a empezar en esta administración que encabece, vamos a darle seguimiento a mitad y vamos a que se planee a largo plazo. Tenemos que cambiar ya el sistema de drenaje y agua potable porque está obsoleto y creo que se puede hacer. Lo que ha faltado es de verdad visión y sobre todo voluntad de quien encabeza la presidencia municipal. Creo que esa parte va a remediar la fuga que tenemos en el subsuelo, pero otra parte también, el poder sectorizar bien las llaves de distribución de agua también es muy importante que no se abran para largas distancias para evitar la fuga de mucho más, sino que sean únicamente al sector al que están destinadas. El darle mantenimiento a los 129 pozos que tiene el municipio, que no se les da mantenimiento, que no se tiene un equipo de bombas para sustituirlas, que se descomponen y se tardan meses en arreglar. El que podamos en su momento generar una cultura real de captación de agua y de cuidado del agua y que además la agua que llueva, cuando llueva, porque sé que va a llover, ya vienen las temporadas de lluvia, toda la que desemboca por el río Santiago, por el Chapultepec, que va y desemboca en las aguas negras de soledad, podamos hacer una planta tratadora, que allá ya está, pero la saquearon, a Carreras hizo una y ellos mismos la desmantelaron, y que se pueda habilitar para tratar a las aguas residuales o las aguas de captación y que se puedan potabilizar. Yo creo que hay mucho por hacer, es un tema que estamos construyendo de la mano de expertos, pero sí tiene solución, el asunto es que se empiecen a hacer las cosas. ¿Qué opinas del organismo Interapas? Mira, Interapas es un organismo obeso, ineficiente e ineficaz, yo creo que sí se tiene que transformar, tenemos que entrar a revisar puntualmente por qué no es un organismo eficiente, tenemos que transformarlo para que dé un servicio eficaz eficiente, porque llegan recibos de agua que no se llega por la tubería, están cobrando saneamiento y, pues no sé, drenaje, pero pues tenemos obsoleto, van y reparan alguna fuga y dejan el hoyo y no reparan. Entonces, en San Luis Potosí el alcalde dejó de cuidar y de bachar más de 2.500 baches tenemos. Y hay un sistema de operación de bacheo con maquinaria nueva que está parada, que está detenida, no le implicó a lo mejor negocio, por eso está ahí parado, no bachea. Cuando yo no entiendo por qué tiene parado ese centro de operaciones para bacheo, si ahí está la maquinaria nueva prácticamente. Es decir que se compró el equipo y ahí se quedó, como quien dice. Yo sé que lo compró en la administración pasada Javier Nava, que son maquinaria nueva, está nada más de que se vuelva a equipar con el personal necesario, se les compre material y empiecen a trabajar en bacheo. Por eso yo me estoy comprometiendo con la ciudadanía a que inmediatamente que entra, iniciaremos un programa permanente de bacheo para la ciudad, para que tengamos calles mucho más transitables y, por supuesto, en mucho mejores condiciones. Ok. Sonia, pasando al tema de la seguridad, ¿cómo piensas abordar esta problemática en la ciudadanía? Mira, la ciudadanía se siente insegura. Yo creo que lo que tenemos que hacer primero es dignificar el trabajo y la labor del policía. Claro. Que haya más policías, porque tenemos muy pocos policías para cuidar un millón trescientos mil habitantes. No es posible que con la cantidad de policías que tenemos lo logremos. Tenemos que darle las herramientas necesarias para que ellos puedan de verdad garantizarnos la integridad física y patrimonial de nuestras familias. Tenemos que darles un salario digno, tenemos que recuperarles sus gastos médicos mayores que se los quitaron o que se los disminuyeron. El seguro de vida también hace... Ellos mismos me han platicado, murió una policía hace dos años y no le han entregado el seguro de vida a sus familiares. Entonces, creo que es dignificar el trabajo y la labor del policía, es capacitarlos en materia de derechos humanos, es coordinar el trabajo de los tres órdenes de gobierno para poder eficientizar, el retomar los cuadrantes para que la policía esté circulando en las colonias y pueda inhibir la comisión de delitos que cada día están a la alza, porque, según el INEGI, hace dos semanas dijo que el 66% de los potosinos nos sentimos inseguros. Entonces, hay que habilitar las casetas en las colonias, ya no existen, están abandonadas, no hubo inversión. Entonces, sí le vamos a apostar a una policía de verdad preparada, capacitada, pero suficientemente bien, con los instrumentos o los elementos necesarios para que nos pueda garantizar seguridad. Ok. Sonia, este, ¿cómo involucras a los jóvenes en tu proyecto político? ¿Cuál sería...? Yo estoy muy contenta porque los jóvenes están con Sonia, hemos tenido eventos multitudinarios de jóvenes que tienen la esperanza en que Sonia va a ser una presidenta cercana, que escucha, pero que los va a impulsar a través de becas, la beca verde que le llamo yo, que puedan terminar alguna escuela, pero que después le puedan regresar un trabajo comunitario a la ciudad, el impulso al emprendedurismo, que es muy importante, que tengan derecho a créditos blandos, que podamos gestionar con algunos bancos, que puedan ellos también tener agilidad en los procesos que se hacen en la presidencia municipal para algunos permisos para sus negocios que quieran emprender. Y bueno, van a tener una presidenta que realmente quiere trabajar de la mano de los jóvenes, y mi compromiso es entrarle a la prevención, a recuperar los espacios para que los jóvenes tengan lugares de esparcimiento, los centros comunitarios abandonados en esta administración, cero rehabilitación y cero arranque de otros nuevos. Entonces habrá que recuperarlos para que los jóvenes puedan tener ahí clases de música, de literatura, de algún arte que a ellos les guste, de algún deporte. Yo le estoy apostando mucho a los jóvenes, son el presente y el futuro, y mi campaña está llena de jóvenes. Eso se me llena de alegría y de entusiasmo porque creen en este proyecto. ¿Qué les diría Sonia Mendoza a las mujeres potosinas? Pues a las mujeres potosinas que seamos sororales, que por primera vez después de muchos años tendremos una primera mujer presidenta de la República que me llena de satisfacción, después de 200 años gobernado por hombres, pero también que en San Luis Potosí tenemos la oportunidad de tener como presidenta a una mujer cercana, a una mujer comprometida, que vive como ellas todos los problemas de la vida cotidiana, como mamá, como abuela, como, bueno, ya no soy viuda, pero que quiere el bienestar de nuestras familias, que va a estar trabajando todos los días y que todas las decisiones que se tomen siempre van a ser pensando en el bienestar de las familias potosinas. ¿Cómo será el trabajo con el gobierno del Estado? Tengo una excelente relación con el gobernador. El gobernador quiere lo mismo que yo y eso me agrada. Queremos que a la gente de San Luis Potosí le vaya bien. Tenemos una muy buena relación y yo creo que eso nos va a permitir coordinar los esfuerzos, yo desde la presidencia y él desde el gobierno, que lo ha hecho además muy bien, para que el recurso se pueda potencializar y se note más el desarrollo y la infraestructura y la inversión en San Luis Potosí. ¿Y qué viene para los empresarios, Sonia? Pues mira, yo creo que los empresarios, porque ya los vi a todos, ya me reuní con todos los sectores, a ellos lo que les interesa es trabajar, tener trabajo y lo que les interesa desde la presidencia es que se aplique la ley de mejora regulatoria, que sean los trámites que se hacen ante la presidencia rápidos, que se agilicen, que la innovación, la tecnología, sea parte del servicio que preste la presidencia municipal a través de la digitalización de todos los servicios públicos que presente o todos los permisos, otra mitología. Es un compromiso que yo he hecho con ellos, cero burocracia, me gusta ser una mujer muy práctica y bueno, los incentivos que se tengan que dar también para los emprendedores. Sonia, también preguntarte, ¿cuál ha sido tu recorrido por la capital? ¿Cuál ha sido lo que has recogido por las colonias? ¿Qué es lo que te ha externado la gente? ¿Qué es lo que le hace falta en estos momentos? A la gente le hace falta mucha motivación, mucha motivación, aparte de los servicios básicos que hago, a seguridad, drenaje, alcantarillado. Mira, hay que entrarle a la prevención. Yo veo muchas madres preocupadas y ocupadas porque sus hijos están cayendo en las drogas. Creo que para mí, como madre de familia, como abuela, es un gran compromiso que yo quiero adquirir de trabajar de plano y de lleno a la prevención. Tenemos que recuperar los espacios públicos para que nuestros jóvenes, vuelvo a decirlo, tengan áreas de esparcimiento. Y creo que sí se puede. He recorrido toda la ciudad, sus colonias, sus tres delegaciones, 200 comunidades, un poco más. Y creo que la gente quiere recuperar la armonía familiar, recuperar la convivencia familiar, porque ahora resulta que las mamás tenemos también que salir a trabajar y entonces se tiene menos posibilidad de estar con la familia. Entonces hay que fomentar esa parte, pero que tengan lugares de esparcimiento. Por eso Yozonia se está comprometiendo con las familias potosinas a recuperar esos espacios públicos donde podamos tener convivencia familiar y sacar adelante a nuestros hijos, que creo que es lo que más nos preocupa a quienes somos mamás. ¿Qué vienen para, por ejemplo, cómo apoyarías a la gente vulnerable en este sentido? Mi compromiso ha sido, fíjate, trabajar de la mano con la gente con discapacidad, por ejemplo, por la gente de los pueblos originarios que también viven aquí y que no han sido visibilizados. Tengo ya reuniones con ellos, he tenido reuniones con ellos, ya saben que voy a trabajar de la mano con ellos porque no voy a hacer como lo hicieron en esta administración, que los utilizan nada más para consultas, para cumplir un plan municipal de desarrollo y sin embargo ahí hay una dirección de asuntos para los pueblos originarios que está sola. Hay una unidad para discapacidad que tampoco está ocupado por nadie cuando tenemos gente muy preparada que le tiene que entrar a resolver problemas. Y yo lo he dicho, soy una mujer preparada, pero tengo la necesidad de que gente que conoce de ciertas materias me vengan a ayudar porque yo no soy todóloga y ellos saben muy bien el problema. Yo siempre he dicho que los sectores conocen perfectamente el problema y también conocen la solución. Y qué mejor comprometerme con la ciudadanía que todo el equipo que me acompaña en el gobierno va a ser gente que esté preparada, que tenga el perfil idóneo para cada uno de los encargos. Ok, Sonia, no sé si nos quieras platicar cuál ha sido tu trayectoria política. Por ahí supimos que ya has estado en el Congreso del Estado. Así es. Has sido presidenta de un partido. ¿Cuál ha sido tu recorrer por todo esto, toda esta carrera política, más que nada? Pues mira, yo soy muy contenta de ser una mujer que ya tiene 30 años participando en política. He disfrutado enormemente el participar en ello. He roto paradigmas, he roto techos de cristal porque hemos trabajado mucho para abrir espacios para otras mujeres. Efectivamente, ya fui síndico municipal, fui delegada de la reforma agraria en el Estado, fui dos veces diputada local, dos veces diputada federal, fui la primera mujer que ganó el Senado de la República en San Luis Potosí y fui candidata a gobernadora en el 2015. Y ahora con este gran reto de ser la futura alcaldesa de San Luis Potosí, porque si de algo estoy segura, porque así lo he escuchado, así lo he permeado y así lo he percibido de la ciudadanía, yo no tengo duda que este 2 de junio yo voy a ser presidente. Por último, Sonia, ¿qué mensaje le darías a la ciudadanía en estos momentos? Pues que confíen en Sonia, que confíen en una mujer que ha dado resultados, en una mujer que tiene trayectoria, en una mujer de palabra, una mujer que es empática y que me gusta estar cercana a la ciudadanía, una mujer que va a hacer las cosas bien por San Luis Potosí, que lo haremos pensando en las familias potosinas para que nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras futuras generaciones tengan un mejor futuro y yo sí quiero que juntos transformemos a San Luis Potosí con valor y con valores humanistas. Ok, pues amigos seguidores, pues muchas gracias por seguirnos en este espacio. Estuvimos con Sonia Mendoza, muchas gracias por tomarnos la entrevista y es un placer entrevistarte. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.